Sergio Marín de la Organización de Periodistas y Comunicadores Independientes afirma que continúa el asedio y se continúa generando noticias a falsas para tratar de desacreditar el trabajo de los periodistas independientes que han venido realizando en medio de esta pandemia. El único propósito es generar páginas falsas de Facebook, robar identidades o clonar páginas para atribuirles a periodistas información que ellos han generado pero que son totalmente falsas. La finalidad de generar tantas noticias falsas alrededor del COVID-19 es decir que aquí no está pasando nada, que la pandemia está muy bien controlada cuando no es cierto. Ahí están los entierros express hechos a medianoche y lo que realmente ha venido a desbaratar toda esta patraña del gobierno han sido precisamente y lamentablemente la muerte de tantos militantes andinistas que aunque pongan en los registros oficiales que están muriendo de pulmonía o de cualquier otra enfermedad es COVID-19. Ese es el caso pues de todo lo que ustedes pueden agregar en la lista. Están muriendo y es inobjetable también la muerte de los médicos. Estos son los contrasentidos del gobierno. Si aquí no hay pandemia de COVID-19 como ellos dicen y la tienen bajo control ¿por qué impiden que las ambulancias de la Cruz Roja y de los bomberos levanten a personas que tienen dificultades para respirar si no hay COVID? Esas son las respuestas. Es decir, el gobierno debería estar dándonos a los nicaragüenses la información correcta, la información oportuna para ver cómo vamos a salir de esta pandemia que apenas empieza a dar los resultados de tanta cantidad de muertes que tenemos. Marín afirma que la situación que viven los periodistas es muy crítica ante dicha crisis sanitaria. Nos ha muerto un colega por COVID-19, Gustavo Bermúdez de Radio Corporación y hay afectados por lo menos 10 más. No voy a dar a conocer nombres. Esto obliga que extrememos nuestras medidas de seguridad, de autocuido, lo ideal sería estar en nuestras casas, en confinamiento, no salir. Eso ha hecho que la cobertura en la calle disminuya sensiblemente. Estamos haciendo comunicación vía internet, vía diferentes plataformas para poder hacer los programas de televisión en nuestras debidas plataformas o los programas de radio que se hacen por WhatsApp. De tal manera que es dramática la situación que estamos viviendo. Noticias 12, Darlin Tellez.